En esas montañas de amaneceres evocadores Con hacha y machete a lomo de mula nuestros mayores Levantaron juntos la risaralda de mis amores Sobre esas catorce estrellas que brillan de día y de noche En donde se forja una casta noble de campeones Que con sacrificio y deseo de gloria Viajan tras sus sueños dejando en casa lo más querido El amor inspira, la pasión desborda Y su luz irradia en cada duelo, en cada latido Llevando hasta el podio el nombre de la tierra en que han nacido Yo me la juego con orgullo Por risaralda Yo me la juego con pasión Por risaralda Yo me pongo la camiseta Por mi tierra Con punto honor lo entrego todo Por mi gente Me la juego, yo me la juego Me la juego, si me la juego Me la juego, yo me la juego Me la juego, si me la juego Somos campeones de la fe y la vida De estrellas que alumbran mi tierra querida No importan los golpes, menos las caídas Nos levantaremos siempre, con el alma viva Con fuerza y con ganas Constancia y decoro Vamos a escupir tu nombre Por siempre en el oro Yo me la juego, yo me la juego Yo me la juego con orgullo Por risaralda Yo me la juego con pasión Por risaralda Yo me pongo la camiseta Por mi tierra Con punto honor lo entrego todo Por mi gente Me la juego, yo me la juego Me la juego, si me la juego Me la juego, yo me la juego Me la juego, si me la juego Rizaralda es gasta de campeones Rizaralda en r purl Los golpes, si me laовал No niece